Otra canción de nuevo, esta habla de la buena cara que podemos siempre al principio de las relaciones a veces incluso mentimos como vellazos en tratar de agradar Esto se llama Viva John Hughes Se nos hagan, pasará Y en el fin de la piscina Y en el fin de la piscina Y en el fin de la piscina Para más de un fin Para más de un fin Y en el fin de la piscina Se nos hagan, no nos hagan, pasará Y en el fin de la piscina Y en el fin de la piscina Y en el fin de la piscina Pero me parece que en el fin de la piscina La piscina es mi casa El rojo se sienta patada Pero sin vida de nadie en la piscina Que yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!